Al pan, pan y al vino, vino, yo creo que la gente de Plaza Libertad debe de madurar en ese sentido. Está hablando de algo de allá en San Martín, el viernes. Sí, el viernes. Este es lo único que yo lo que pediría, vaya, que si ya no nos quieren dar Plaza Libertad, que nos manden para el centenario, les digo yo, para la Plaza San José, si dicen que aquí es el mero centro y todo, y tal vez por la biblioteca, que damos mal aspecto, porque no nos dan una opción y nos mandan para los parques que ya están remotos, que a la gente ya los tiró al olvido, y tal vez así le damos vida a esos parques. Ajá, claro, el gran problema es que si usted se alía con alguien de los que ha sido parte de los problemas, ¿cómo usted garantiza que no va a tener problemas a futuro? Si estamos hablando que son esas personas que le han hecho daño a la plaza, y cuando digo daño es porque se alían con los mismos enemigos, y no vamos muy lejos, Silvia, con enemigos que le han atacado hasta usted misma. Exacto. Yo que usted, por dignidad. Mire, fíjate que a veces, ¿sabe qué es lo que hago yo? Mi mono, digo yo, la persona me... O sea, hubieron muchos aquí que me atacaron y todo, digo yo. Pero todo se lo he dejado en las manos de Dios. Y Dios ha visto el resur... Y mire, yo he visto los resultados que Dios me ha dado. Cuando yo se lo dejé en manos de Dios, desde entonces yo comente a ser una mujer tan bendecida. Sí. Y yo, pues digo yo, hoy si me pegan, voy a... Como dice la Sagrada Escritura, si me pegan una mejilla, voy a mostrar la otra mejilla. Porque ya ustedes se dieron cuenta cuando Eddy me pegó. ¿Qué hice yo mismo, no? Dejar que me pegara y me quería seguir agrediendo. Yo me hubiera dejado. ¿Por qué? Porque de eso vino el resultado después. Porque si ustedes se fijan, de quien hablaron mal fue de ellos, no de mí. Así es. Y pues, y aquí ustedes están presentes, pues. Cuando ustedes andaban con la señora de Santa Ana, también igual. ¿Pero qué quería yo? Abrirle los ojos a ustedes que esa señora estaba mal. Y hoy nosotros se los queremos abrir a ustedes que con las personas que andan, andan mal. Por eso. Exacto, sí. No, pero es que mire, ve. Yo y ustedes se dieron, al final se dieron cuenta que si estaban equivocados y que yo estaba en mi... O sea, yo estaba en lo correcto, pues. Al final de cuentas, pero como les digo yo. Mire que también, una suscriptora, que fiel fanática de ella, y que la defendía capillapá y todo. Antier me llamó, que yo hasta me almiré. Me llamó y yo quedé guau. No, dije yo así. ¿Sorprendida? Ajá, y dije yo, o sea que dejarle las cosas en manos de Dios es lo mejor. Porque ella me llamó pidiéndome disculpas y perdón por todos los malos comentarios que ella hacía a mis personas. Y yo le dije a ella, créanme, que yo no guardo rencor con ningún suscriptor que me trató mal. Al contrario, le dije, ¿sabe qué es lo que dije yo? Le dije yo que esos malos comentarios que ponían hacia mis personas son los que me daban fuerza para yo seguir con la frente en alto y para adelante. Son los que me reempujaban a que yo fuera adelante, adelante, adelante. Muy bien. Así que le digo yo, ¿qué me queda hoy? Yo, como le digo yo, y aquí lo digo. Que es mi madre. Y yo le dije a esa persona, ¿sabe qué? Le dije, yo quité hacer las paces con ella. Yo sin ser. Balmore, Conectana El Salvador y Guadalupe Bloco fueron testigos que yo la quise hacer, pero fue ella la que no quise. ¿Qué es mi padre? Se volvió a lo mismo. Porque aquí hay que hablar lo que le... Ella volvió a lo mismo. Así que le digo yo, yo ya no puedo darle otra oportunidad porque es de más, le digo. Mejor que estén así como estamos hasta ahorita. Mire lo que dice un miradita. Balmore Padilla, el mero tigre. Al rato te cuento una idea que se me ha ocurrido para tener un local para los combos. Solo estoy esperando una cosa. Así que esperamos, ¿verdad? Bueno, ahí hay mucha sabiduría. ¿Me llega? Primeramente, Dios. Hay que pedirle a Dios pues que lo que está diciendo él se le conceda. Claro. Hugo es una persona bien activo y este... Me llega, me llega. Y si Hugo tiene la casa de él, puede caber un combo ahí, ¿por qué no llevarlo ahí? Claro. A la casa de Hugo. Ahí está él y lista. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí lo que falta es la música. Y aquí no podemos poner una bocina porque acá para nos llevan escuchado todo. Sí, con todo y bocina en el lomo. ¿Y para dónde van? Para el penalito. Otra vez. Y hoy todo. Bueno, allá vamos a ir a bailar y a cantar y todo. Eso es lo bueno. Vaya, aquí están prohibidas bastantes cosas y allá adentro no, allá dejan que canten. Allá dejan que canten, que bailen, que griten, que todo. No, allá de vale todo. Así que está mejor allá que aquí. Porque aquí ya, no lo vienen, ya quieren ponerle a uno la esquela y a tú y va a andar a pagarla, pues. Y no le preguntan a uno si puede o tiene. Y más con miedo que lo andan perdiendo a uno con la venta. ¿Y cómo va a pagar la esquela a uno? Y no lo dejan vender a uno dignamente. Nos preocupa mucho porque alrededor de la plaza estamos viendo muchos locales, clausurados se llama, compañero. Sí, sí, ¿verdad? Eso, pues, no sabemos de qué se trata, ¿verdad? No sabemos qué es lo que está pasando. Vemos cambios bien. Mire que nosotros vimos a buscar un local aquí, el que le dio yo, donde parqueaban las 140. Excelente, hubo, excelente. Ahí vimos nuestra vez y nos alquilaban en el local. Y qué pato, nos topamos que los mismos vendedores de ahí nos dijeron que los chinos lo habían comprado ya. Y nosotros quedamos hasta el mirado, los chinos, les dime. Ya estamos pagando la biblioteca, dijo usted. Madre de Dios, ya comen, nada más pagará la biblioteca, dijo. Pero qué tan cierto será eso? Ahí queda la duda. ¿Qué mensaje ahí para los suscriptores? Pues, un mensaje para los suscriptores de Valor Moripadía y de Conectana El Salvador, pues, qué les puedo decir? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los acompañe siempre y me les derrame muchas bendiciones. Gracias. Material y espiritualmente en su vida y en la vida de su familia. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo a la distancia y un beso para todos. Eso, ahí estamos, Silvia. Eso, optimismo a seguir adelante. La vida continúa. Esto no hay que agachar el pico como bien, como el locayo. Exactamente. Esto solo es una plaza pública y, pues, aquí no pasa nada. Aquí lo que pasó, pasó y ya seguirá adelante. Exacto. Ahí estamos. Gracias a todos. Continuamos. Ahí está la macizada que pone el sabor. Calmero Saxo. Eso. Dios, verdad, eh. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, y ahí está Eddy lista, verdad, también. Ahí estamos. Ahí está. Eso. Ahí está la mera, mera. Bailarina. Valmore. Continuamos. Gracias, bienvenida. Carmencita, dice... Carmencita del Tenebro. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmencita. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Placerazo enorme. Saludarle. Un saludo para Silviona, dice Carmencita. Valtenebro. Vamos a ver, vamos a ver si conocen a personajes. María Ortiz, saludos. Gracias. Sí, gracias, dice Carmencita Valtenebro. Buenas tardes, dice. Un saludo a Silviona desde la Paz Baja California, Sur México. Ay, qué bonito. Por allá anduvimos.